Hola a todo el mundo, yo soy Serida Merestated y hoy les quiero mostrar mi nuevo invento. Bueno, no es nuevo, de hecho hay muchos tutoriales de cómo hacer esto, es una caja sorpresa para enamorados. Pero yo no estoy enamorada, ustedes tampoco, nadie está enamorado aquí. Entonces dirán, ¿entonces qué? Pues es un deber. Pero de todas maneras les voy a mostrar porque ya que me he matado haciendo, pues para que lo vean, ¿verdad? Entonces, se supone que en la caja original tienes que poner la foto de tu novio, tu pareja o del bicho raro con el que estés. Pero yo, como no tengo nada, pues hice The Twister Wonderland, que es un juego con el que me he estado obsesionando mucho últimamente. Ya, le puse a la... es de Disney. Le puse a la Reina Malvada, la manzanita de, pues, envenenada. Eh, una corazón nilo, unas florecitas por ahí, que pues están como secas y se ven bonitas. Entonces, lo misterioso de esta caja es que cuando la abres... ¡Uy! Queda así. ¿Ya? Pero ahora toca abrirle más. Y eso va a estar difícil con solo una mano, pero bueno. Como pueden ver, tengo las fotos de los personajes de Twister Wonderland que más me guste. Está el Lortito, está el Epel, el Riddle. Otra foto del Lortito, el Epel. O sea, están así, están así, están así. Y verán que tiene como aquí como un bolsillito en donde puedes guardar los mensajes o notas que te deje tu enamorado. O enamorada o el bicho raro con el que esté. Solo que aquí está como... se me ha doblado. Pobre caja. Bueno, entonces aquí le van levantando y van levantando y van levantando y queda así. ¡Uy! ¡Qué bonito que está! ¡Uy! Ahí están, en el segundo piso están otros personajes. Déjenme ver si se enfoca. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está el Maleus. El Lilia. El Iria. Y pues al otro lado también están así como truzados. ¿Ya ven? ¡Uy! ¡Qué bonito! Y aquí les puse en su versión chibi que me encontré por allá. Uno de cada uno. Un, dos, tres, cuatro. Pero bueno, los de los que más me gustan, me faltó el Bill. O sea, lo hubiera puesto a Bill, pero es que me da pena dejarlo al hortito sin su ñaño. Entonces, pues, nada. Pobre Bill. Quedó de parte. Y al final queda, pues, esta cajita vacía para, pues, poner el regalo. El regalo de verdad. Supongo las cosas que te dé tu enamorado o tu enamorada o tu bicho raro. Lo vas poniendo aquí como recuerdo. Supongo. No creo. Pero si van a regalar esta caja, les sugiero que pongan dinero. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos en otra historia. Bye, bye.